Hola que tal queridos amigos, feliz jueves, muchas bendiciones para cada uno de ustedes Yo soy Richard Núñez, director de Tramontana Real Estate Y como siempre trayéndoles lo mejor de lo mejor en temas inmobiliarios En el día de hoy me encuentro aquí en este terreno En la avenida Jacobo, en Colinas del Arroyo 2 En el sector Colinas del Arroyo 2 Próximo a la avenida Jacobo Mazluta En donde se va a desarrollar señores Un excelente proyecto de torres Que lleva por nombre Regata de las Colinas Así que es un proyecto el cual yo voy a subir algunas imágenes Para que ustedes puedan conocer sobre qué trata el proyecto Cuál es la distribución, cuáles son sus precios Pero sobre todo que puedan ustedes hacer su primera inversión inmobiliaria O en caso de que ya hayan tenido una propiedad aquí en la República Dominicana Pues lo puedan hacer como inversión Porque es un proyecto realmente que vale la pena Es un proyecto que dentro de su ubicación Dentro de su tamaño Y dentro de su precio Es una excelente propuesta Miren, aquí en todo este terreno es donde se va a desarrollar Aquí a mis espaldas tenemos San Jerónimo 7 Y todo este terreno que ven aquí A donde estoy es donde se va a desarrollar el proyecto de Regata Regata de las Colinas Que se va a desarrollar acá Así que ya saben queridos amigos Yo les voy a subir las imágenes Cualquier cosa me pueden contactar al 849-917-9905 Para brindarle toda la información necesaria sobre este proyecto Recuerden que estamos en Colinas del Arroyo 2 Entrando por la bomba Propagaz Y estamos próximos a la avenida Jacobo Maslut Bendiciones Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Y nada queridos amigos Como saben aquí me encuentro en el terreno Donde se va a desarrollar el proyecto Regata de las Colinas Y pues desde aquí voy a hacer un recorrido Hasta la Jacobo Masluta Para que vean más o menos la cercanía que hay Desde la Jacobo al proyecto Recuerden que estamos en el sector Colinas del Arroyo 2 Miren todo eso es el terreno donde se va a desarrollar el proyecto Entonces está dentro de Colinas del Arroyo 2 Entonces vamos a hacer el recorrido Para que vayan mirando la zona Vayan mirando también la cercanía De qué tan cerca o qué tan lejos está Según su percepción La Jacobo Masluta Esto es una zona en bastante desarrollo y crecimiento Toda esta zona Todo este sector Se están desarrollando proyectos de apartamentos Y proyectos de torres Aquí también Proyectos súper bonitos Aquí es una cancha De básquetbol Súper amplia Grande Para el entrenamiento Y hacer ejercicio Lo que a usted Le guste hacer El espacio se lo permite Recuerden que doblamos A mano derecha Cabe destacar Que este proyecto Aquí en En Colinas del Arroyo 2 Le va a dar realmente Un repunte muy bueno A toda A toda esta zona Aparte de que Ya lo Lo está tomando Miren Esa es la iglesia Yo creo que Sin más Sin demor a equivocarme Creo que es la iglesia más grande del país Que se está desarrollando aquí Eso es Un Un estadio Por así decirlo De lo grande que es Súper grande Pero la consultora Le decía Para no salir del contexto La consultora Que está desarrollando El proyecto De regata De regata De las colinas Una consultora Bastante reconocida Seria Con alta experiencia En proyectos de torres En el centro De la ciudad Todos sus proyectos Se llaman regata Pueden buscarlos Para que vean Y pues nada Ya aquí Va a estar Lo que es la garita De seguridad Para entrar A Colinas del Arroyo 2 Que se está desarrollando Acá Miren Ahí queda la caseta Ya Pues nada Ya desde aquí Pueden apreciar La Jacobo Masluta Ya desde que usted Vamos en dirección De salida Pero Por ejemplo Esa camioneta azul Que viene entrando Ya desde que usted Entra ahí Se puede decir Que yo estoy Está en Colinas del Arroyo 2 Porque todo Toda esa zona Y ese camino Es de Colinas del Arroyo 2 Entonces miren Ya aquí estamos La Jacobo Masluta Ya este La Jacobo Masluta Y es más Voy a seguir Grabando Para que vean Ya luego de aquí La cercanía Que hay De aquí Al centro comercial Al centro comercial Más grande De Santo Domingo Norte Que se está desarrollando Actualmente Que lleva por nombre Colinas Centro Entonces Fíjense que cerca Tomen el tiempo Y miren la distancia Muchos de ustedes Que tienen mucho tiempo Sin venir a estos lados De la Jacobo Me imagino que dirán Wow Que Que desarrollado Está la zona Miren Miren el centro comercial Ya ahí señor Mirenlo ahí ya Todo eso Es el centro comercial Ven lo cerca Que se encuentra Todo eso Es el centro Del centro comercial Ya ven Tenemos un rico Jardón Tenemos otra plaza Y ya aquí Tenemos El centro comercial Más grande De Santo Domingo Norte Ven la cercanía Ahí es donde se encuentra Ubicado Alvento Pues nada queridos amigos Para cualquier información Me pueden contactar Al 849-917-99005 Richard Núñez Siempre a la orden Bye bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video